Música Tengo un negocio de cerrajería en Popayán hace aproximadamente unos 10 años y debido a la pandemia tuve muchas dificultades en mi taller pero gracias a la Alcaldía Municipal de Popayán Cámara de Comercio del Cauca, Bancolex tuve la oportunidad de acceder a una línea de crédito por cierto muy baja en intereses invito a los pequeños comerciantes, a los empresarios para que se acerquen a los bancos de la ciudad de Popayán y pidan información sobre los créditos para que puedan sacar sus negocios adelante y así podamos reactivar la economía en la ciudad de Popayán El mes de sensibilización sobre el cáncer de mama que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz y el tratamiento y además los cuidados paliativos cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama en el mundo Hablamos con la Secretaria de la Mujer Municipal, Carolina Cano y esto fue lo que nos comentó Diana Carolina Cano Pajó y Secretaria de la Mujer Bueno, en este mes de octubre que se ha catalogado como el mes rosa en relación a la conmemoración y solidaridad que hacemos con todas las mujeres y hombres que han vivido el cáncer de mama hemos adelantado una alianza interinstitucional entre la Alcaldía, la Gobernación, el Hospital Susana López de Valencia el Hospital San José, las distintas EPS, IPS y ha sido una alianza muy exitosa nos ha permitido llegar a capacitaciones con el sector de la salud nos ha permitido llegar también a procesos de actualización comunitaria en todo lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama y hacer una campaña simbólica muy importante este mes invitamos a todas las instituciones a izar la bandera rosa como una muestra del compromiso que tenemos para la prevención de este tipo de cáncer pero también acompañando a las personas que lo padecen Sí, seguimos en estos últimos días adelantando estas campañas de formación en las distintas instituciones estas campañas las ha venido liderando el Hospital Susana López de Valencia y seguimos visibilizando también a través de nuestras redes sociales y los distintos medios de comunicación la importancia de la detección temprana pero también una pedagogía para toda la ciudadanía de la necesidad de poder visitar el médico realizarse el autoexamen de mama según las indicaciones que se han dado en todas estas capacitaciones que les recuerdo para todas las mujeres que aún tienen su ciclo menstrual este autoexamen debe realizarse en el octavo o décimo día después de su periodo menstrual cada mes y las personas o mujeres que ya no menstruan o los hombres escoger un día al mes para realizarse este autoexamen a los 40 años también las personas deben hacer su visita al médico para realizar un chequeo y a partir de los 50 años es obligatorio que podamos hacer el examen de la mamografía aquí también hemos articulado con las EPS para que haya un compromiso indeclinable y de garantizar una salud integral a todas las mujeres porque la prevención es la clave para poder salvar las vidas y de la paz